Tres mujeres acusadas de robo fueron detenidas la tarde de este martes en la Universidad Nacional de Ingeniería. Según testigos, las féminas habían ingresado con anterioridad a la casa de estudio, adueñándose ilegalmente de mochilas y teléfonos celulares. Las presuntas delincuentes fueron reconocidas por las víctimas, quienes alertaron a los guardas de seguridad, mismos que las capturaron y dieron parte a la Policía Nacional. Las señaladas fueron trasladadas a la estación 1 de la capital, donde deberán responder por el delito imputado. Acción 10, Yelsin Espinosa Reyes.